Más de 1.500 hombres entre Ejército, la Armada y la Policía Nacional trabajarán en función de la seguridad ciudadana durante esta Semana Santa. Las vías que conducen a las diferentes poblaciones aledañas también tendrán vigilancia por parte de uniformados del Ejército. El Batallón de Artillería Nueva Granada se encuentra desplegando a todos sus soldados sobre los municipios de San Pablo, Cantagallo, Yondó y Barranca Bermeja en sus ejes viales con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los viajeros en esta Semana Santa mediante el lanzamiento de la campaña Viaje Seguro, su Ejército está en la vía. Las autoridades hicieron también énfasis en el trabajo que se realiza desde esta semana en lo relacionado con la preservación de las especies que si bien son propias de estas zonas ribereñas también son blancos de delincuentes en temporada como la Semana Santa. Es por ello que anunciaron planes especiales en puertos fluviales y terminales terrestres para evitar el tráfico o comercialización de especies como babillas, iguanas o tortugas. En este momento tenemos cubiertos los municipios de San Pablo, Cantagallo, Yondó y Barranca Bermeja la zona urbana en un trabajo interinstitucional y agencial con nuestra Policía Nacional con nuestra Armada Nacional y la Fiscalía. Hacemos el acompañamiento, hacemos retenes psicológicos, son los diferentes ejes viales. Bueno, las diferentes imprudencias que cometen son la alta velocidad, que es lo que estamos combatiendo en este momento. Además de los 1.500 hombres que trabajarán en procura de la seguridad en los próximos días, 300 uniformados más estarán apostados en las carreteras de la región para prevenir accidentes.